Gracias por ver el video. Muchas gracias, señor vicepresidente. Un honor por haber sido invitado a este momento y un honor compartir con un líder que yo creo que nos está dejando un legado muy grande a los ecuatorianos y que nos inspira mucho en lo que hacemos. Gracias. Rápidamente, el proyecto SID, que es un proyecto que la compañía Slumberger tiene desde hace ya 12 años en el Ecuador. Lo que queremos es, junto con el valor que agregan los programas de la vicepresidencia, llevarlo a un nivel más importante. Queremos, robándome un poquito una expresión que decía el ministro coordinador del conocimiento y el talento humano, dijo que la inteligencia más grande es aquella que permite convertir sueños en realidades. Y en eso es en lo que creemos, porque a través del programa SID, que con tecnología, con robótica, incluso con la ayuda del MIT, estamos ayudando un poquito, sembrando una semilla para que los profesores comiencen a ayudar a que los niños hagan eso. Y lo hemos hecho incluso creyendo en la diversidad y en la inclusión y de las 16 escuelas con las que ya contamos en el Ecuador, cuatro son de niños con capacidades diferentes. Entonces, hay mucha fe. Creo que ahora con el acuerdo que se ha firmado podemos hacer grandes cosas, señor vicepresidente. Y muchas gracias por esa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias realmente, Carlos. Gracias.